de los departamentos de agricultura de los estados, no es una misión de comercio, no realiza operaciones comerciales, pero regresaremos y nos comunicaremos con el sector privado que es quien realiza estas operaciones y con el gobierno federal para transmitirles la información que hemos acumulado acá en Cuba. Antier en la noche pudimos compartir con el presidente, tuvimos un contacto con el presidente y nos hemos encontrado con otros funcionarios y empresarios. Cuando tuvimos nuestra reunión con el presidente Díaz-Canel, le referimos que las iniciativas que se están desarrollando en Cuba, una pregunta anterior se refería a acciones concretas que pudiéramos realizar al respecto y una, durante nuestra conversación con el presidente Díaz-Canel fuimos invitados a seguir viniendo a hacerlo de manera continuada y seguir realizándolo de esa manera sería una forma de mover la aguja de alguna manera para la mejora de las relaciones y es algo, es la vía que tenemos y es algo que nos anima mucho a seguirlo realizando. Gracias.